Música Miles de personas transitan por las calles de retiro a diario Sin embargo, pocos se animan a penetrar por la calle Carlos Mujica Música La gente de la calle está muy quemada Entonces te voy a traer a la calle, te voy con la familia y sabes que te está porque quieren ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo también ¿Todo tranquilo? De Canal 13 Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Mirá, ahí llega el bonde, mirá, va a ser la gente de baja ¿Contás uno que sube al puente? Los únicos que terminan utilizando el puente son las motocicletas Música La televisión todo lo puede Ante nuestra presencia Empezó a utilizarse el puente que cruza las vías Música Aquí no circulan taxis, aquí no circulan líneas de colectivo oficial Solamente hay unos micros que provienen del propio barrio, de la Villa 31 Música ¿Qué haces, papá? ¿Eh? ¿Pero cuál es el problema? ¿Eh? Música No solo hay ranchadas sobre la calle Mujica, también te encontrás con esta extraña situación Un micro casa Este micro no anda para atrás ni para adelante Pero sí tiene dirección Padre Mujica 207 Música Hola maestro ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranqui, tranqui Ah, está bien, está bien, está bien Tranquilo, tranquilo, ¿todo bien? Música A mis espaldas la autopista que termina en Cantilo Algunas de las torres más conocidas de Buenos Aires Y esta calle, la calle Carlos Mujica Pegadita al ferrocarril San Martín Y también casas, casas armadas en el medio de la calle Cuando digo calle, digo calle, no es vereda Música Hola ¿Vivís sobre el empedrado de la calle Mujica? ¿Sobre la calle? ¿Me podés mostrar la casa como te la armaste? ¿Cómo es un día tuyo acá? ¿A qué hora se levantan? Y acá yo me levanto a las 7 de la mañana Me agarro el carro y me voy a trabajar Y acá, digamos, para lo que es cocinar y todo eso, ¿cómo se le rebucan? Acá Acá Acá, allá No, está bien, está bien, está bien Tranquilo, tranquilo, ¿todo bien? Música Ustedes comen todas las noches juntos Como una familia de acá Salimos a trabajar Descansamos ¿Y los quisieron sacar alguna vez de acá? ¿O les dijeron que los van a sacar? Están en eso Ah, ¿y qué hacen si los vienen a sacar? Y bueno, veremos el momento Son familia, ¿se sienten familia ahora? Somos unidos Una comunidad Una comunidad Por esta calle pasa un suelo colectivo, ¿no? Para comer lo mismo, nos juntamos Es el colectivo del barrio de la Villa 31 Claro, que depende de todo el barrio de la Villa 31 en el fondo, depende de ese colectivo Hola ¿Podemos subir? Maestro Fíjate Este es el único colectivo que va y viene en estos dos kilómetros de retiro a la 31 bis Tiene una tarifa de 3 pesos No es una línea de colectivos oficial No está monitoreada por el Ministerio de Transporte ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿A dónde van? A laburar ¿Están laburando? Estamos laburando Este micro que va y viene de dos kilómetros De la Villa De la Villa ¿Son micros de la Villa 31? ¿No son de transporte, líneas oficiales, nada? No ¿Y quién controla? No, ni idea de quién controla Ustedes tienen que controlar Comisión Nacional de Regulación de Transporte Son ustedes ¿Está todo bien? ¿Cuántos micros son los que van y vienen? ¿O es el mismo? No, ni idea Me voy a botar a trabajar Ahí se va, mirá vos, la vuelta de la vida Maestro ¿Qué haces, papá? ¿Pero cuál es el problema? ¿Eh? ¿No me podés llevar hasta el barrio? Bueno Lo que tenemos que contar Es que como no entra ninguna línea de colectivos Los vecinos encontraron una misma solución Que fue poner estos micros Y no quieren que subamos Porque sienten que mañana pueden venir y cortarles todo Lo cual sería un problema para todo un vecindario Que si no tendría que meterse en esa oscuridad Hasta donde ven en la autopista Este micro que es del barrio Tiene número, nombre No, no tiene nada Pero cumple una función muy importante Sí Porque antes de este micro Si vos tenías que volver al barrio Tenías que hacer dos kilómetros en el medio de la oscuridad Exactamente Tenemos la entrada por el otro lado también Por la puerta de atrás del barrio, digamos Exactamente ¿Fue como una solución que encontraron los vecinos? Frente a que ninguna línea se quería meter acá Y no, quién se va a querer meter acá ¿Y por qué no se querían meter? Sí, porque hay mucho robo ¿Es peligrosa esta zona? Sí Y encima ahora que llegás Pusieron un puente ahí para cruzar las vías Exactamente Pero no lo usa la gente ¿Por qué? Lo que te usa por las vías ¿Siguen cruzando por las vías? Exactamente Y tanto que se habla de la urbanización Una vez que hacen algo No lo usan ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás jefe? ¿Todo tranquilo? De canal 13 Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Mirá, ahí llega el bondi Mirá, va a ser la gente que baja Si querés contarlo Si contás uno que suba al puente es mucho El único bondi que ingresa en la Villa 31 Es el que está a mis espaldas Aquí hay un megapuente construido Para que la gente evite el peligro de las vías Sin embargo Prefieren el paso a nivel ¿Por qué nadie se sube al puente? No sé A veces uno de... ¿Eh? A veces uno de soprecho, qué sé yo ¿Viste por qué? Sí, está lindo Pero, ¿viste? ¿Es muy alto el puente? Sí, es muy alto, muy largo Para vos, ¿de qué manera se hubiera utilizado el puente de otra manera? Sí, bueno... Si lo hacía más bajo Más bajo, exactamente Exactamente Para mí, yo que trabajo en la construcción Sí Más o menos Es muy largo para mí Para la gente que es gordita, pesada Es de verdad muy largo Muy largo para mí Mirá Los únicos que terminan utilizando el puente Son las motocicletas La televisión todo lo puede Ante nuestra presencia Empezó a utilizarse el puente Especialmente construido para evitar los peligros de los trenes Y cruzar en un paso a nivel Como en muchos otros barrios El puente que cruza las vías Es utilizado Estamos cruzando nosotros porque Ante nuestra presencia cambió todo Por acá cruzan a diario cientos de personas Que se toman el bondi Para entrar al barrio donde viven Acá tendría que estar el alambrado Pero bueno, lo que tenemos es Directamente un improvisado paso a nivel Como se hacía antes De que construyan este puente Alto y largo Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo viene usted? Dígame, todos los días ¿Se cruza por el puente o por el paso a nivel? Por el paso a nivel Y que vinimos nosotros y ahora Volvió la legalidad ¿Eh? ¿Cómo lo llamarías? ¿Cómo lo llamarías? ¿Sabés cómo lo llamas? Hijo del rigor ¿Pero por qué falló la idea? ¿Lo hicieron muy alto? ¿Lo hicieron demasiado? No, la idea, sabiendo dónde falló Es no cerrar esto Hay que Tenés que tapiar ¿Y nunca lo cerraron? ¿O alguna vez se cerró y lo...? No, no, no Tenés que tapiar ¿El día que lo tapie? Claro Llegó la televisión Y no solo se acercaron los patrulleros Sino que también pusieron personal Con pechera fluorescente Hecho inédito Recuerdo lo que dicen todos Quienes vuelven del trabajo Se toman el único bondi Que llega aquí Hasta esta parte del barrio Pero antes pasaban todos Acá todos dicen que pasan todos los días Tratamos justamente de que la gente no pase Es una luna de gente Está el colectivo ahí Cuando ven más o menos Que el colectivo se va ahí Señores, por el puente Chicos, por favor, por el puente ¿Para qué construyeron un puente Si no usan el puente? Muchos de eso no podemos hablar Por favor No, ya sé No se puede Lo que pasa es que también Quiero contar las cosas como son Cuando nosotros no estamos Todos pasan por el paso a nivel Todos, todos No, tratamos de que no pasen Por las vías justamente Nos vinieron Se pusieron los puchalecos Está bien Las cosas son así en Argentina Si vienen las cámaras Vamos a simular Que todo funciona distinto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!